¿Qué es lo que se hace? Lo que hay que mejorar, así que en base a eso delineamos como una estructura de trabajo, la prioridad fueron la colocación de luces, no habían luces de emergencia, se compró un grupo electrógeno, tampoco había un grupo electrógeno que uno puede discutir si era necesario o no. El tema de los baños, estaba el sector de duchas que no funcionaban, ahora nos falta, ya son detalles porque la parte de separación con el resto del sector hace que se filtre agua por abajo, pero bueno, estamos esperando los materiales para arreglarlo. Los baños de discapacitados no estaban, sí estaba el sector asignado dentro de los sanitarios, pero no estaba en condiciones, no estaba con todos los elementos que requiere un baño para discapacitados, hoy sí, ya están funcionando. De los baños, digamos, solo falta eso y estamos armando los cambiadores para bebés en el de Damas, y digamos, a partir de sugerencias de los pasajeros, en las duchas tampoco había un lugar donde apoyar las cosas, bueno, son detalles. Después se pintó el hall de acceso, las escaleras, la oficina, se cambiaron luces, se están poniendo luces LED, si ustedes pueden ver en el hall de acceso principal, son luces nuevas, lo mismo en el hall donde se entra a esta oficina y se sube a tránsito también, en los baños también, están más iluminados. Se están arreglando los bancos, si ustedes salen a recorrer van a ver que hay bancos que ya están pintados y se les sacó el apoyabrazo del medio, se pusieron carteles indicadores de ascenso y descenso de pasajeros, ascenso para discapacitados, contramano, toda cartelería, digamos, que se ve que en algún momento estaba y después no están más. Además de todo eso, lo que me falta, que todavía no han llegado, de la parte de obras públicas no sé si están hechos o se están cambiando, son los nomencladores de las calles. Las cuatro esquinas no tienen nomencladores ni manos en realidad. Después, las famosas puertas, ya las puertas en el mes de abril en teoría se les terminó la garantía, con la web promo y algo ilegales se está viendo. Yo entiendo que las garantías, digamos, si la puerta no fue entregada o no funcionó nunca, debería extenderse, pero bueno, ya es otra discusión. Mientras tanto, hay que arreglarla. Son puertas que, por lo menos desde que yo estoy y antes de haber escuchado, digamos, que sí pasaba, se rompen todas las semanas. En lo que es la oficina de turismo municipal, que tiene un lugar acá en la terminal, pero no está funcionando al 100%, por ahí pasa hasta como desapercibido. Así que estamos esperando los materiales como para dejarlo en condiciones. Por último, consultarte por el movimiento de gente. Estamos en temporada invernal, ya se vienen las vacaciones. ¿Se ve gente? No, todavía no. Yo pregunto en las agencias si tampoco tienen mucha venta de pasajes o no pueden determinar, digamos... Bueno, hasta ayer sí que salió el tema del descuento de estudiantes, digamos, la gente que viene es turistas o son estudiantes que vuelven a sus casas. Está medio como en incertidumbre todavía. Ojalá venga mucha gente, pero por ahora está muy tranquilo. Gracias. 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 Gracias.